El Patio Blanco de la Diputación Provincial ha acogido esta mañana la inauguración de la Feria de Infaciencia, una exposición en la que niños y niñas de educación infantil han podido conocer el trabajo de muchas mujeres científicas que pese a no contar con el altavoz de sus compañeros varones, también han llevado a cabo aportaciones de gran valor para el desarrollo científico a lo largo de la historia. Mujeres como María Montessori, Rosalind Franklin o Vera Rubín, que pese a haber logrado grandes hitos dentro del ámbito científico, son prácticamente desconocidas para la sociedad. Rescatar del olvido a grandes científicas que los niños y las niñas de educación infantil deben conocerla para tener referencias sobre ciencias alternativas y de mujeres, porque ya se ha descubierto por múltiples artículos que los niños y las niñas de educación infantil de 4 y 5 años tienen una percepción sesgada de lo que es ciencia, identificándola solamente con varones, con hombres, con una determinada edad y sobre todo en el ámbito de los laboratorios, y la ciencia mucho más, lógicamente.